Voy a poner el bloqueo, a ver si con bloqueo... Estoy grabando ya, ¿eh? Ahí vas a la cuesta. Y donde los árboles no te fíes, puedes ir por detrás del columpio. Y donde los árboles no te fíes. Ahí la cuesta. Y donde los árboles no te fíen. ¡Gracias!